Y es toco al hablar, es muy directo, es lo que... Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal, Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Coina Riva de Neira enfureció con Brunella Horna por decir que es la mejor amiga de Mario y Rivare. No digas cosas que no son. ¿Están hablando cosas que no son? Así es, Brunella. Brunella Horna volvió a patinar al asegurar que Coina Riva de Neira era la mejor amiga de Mario y Rivare. Y que fue testigo de cómo fue su relación con Bania Blue Down. Primero quiero aclarar que yo no soy la mejor amiga de ellos porque están hablando cosas que no son. Sentenció la venezolana. Brunella Horna no supo qué responder y le echó la culpa a su productor. Como se sabe, Corina confirmó que Mario tiene un carácter difícil y que es muy tosco. Veamos a continuación lo que sucedió en América hoy. De Bania y Mario porque ella ha estado en esa relación. Ella ha visto todos los momentos, diferentes episodios que nosotros no sabemos. Ya está aquí la mejor amiga de mi familia. Corina habla bien. ¡Viva de Neira! Corina, primero quería aclarar que yo no soy mejor amiga de ellos. Están hablando cosas que no son. Así es, Brunella. Brunella, es Brunella. Brunella, Corina. Corina, es que a mí me quedó por ahí para Armando que eres la mejor amiga de mi familia. No, 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 no le he hecho la culpa. No le he hecho la culpa para Armando. No, 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 no. De hecho hemos sido rivales. Te recuerdo Armando. No, 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 suave. Armando está diciendo que él tampoco te ha dicho esa información, Brunella. Ahora pues, ahora pues. ¿Cómo se hace entonces? No mientas, pero bueno. ¿Estamos en la pauta? ¿Quién ha dicho eso? Ahora te veo en modo agromosa. Te veo en modo agromosa, por favor responden la gente. No, pero no me van a dejar mentir. Corina me dijo que ella se ha visto diferentes episodios de esa relación. Eso sí. Claro, eso sí. Pero mejor amiga no dice. Claro, exacto. Hemos compartido mucho tiempo con nosotros durante las vacaciones. Viajaron juntos. Viajamos juntos a Colán. Todos saben. Conozco un poco de su relación. Y es por eso, Cori, que tienes una opinión bastante objetiva y quizás más certera de la que tenemos nosotros, porque vemos la relación nosotros de afuera, porque las declaraciones que dio Bania Blue Down. Justo, pasé muchos días con ellos en Colán. Hay uno que otro comentario que a mí no me gustaba, pero como ellos... ¿Por parte de quién? Por parte de Mario. De Mario. Pero a ver, todos, todas las personas que conocemos a Mario sabemos que tiene un carácter fuerte y difícil. Y es toco al hablar. Es muy directo. Es lo que Bania dice en su declaración. ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.